Seca tus ojos, no llores más, levanta el rostro, vuelve a soñar Yo sé que duele mucho cuando el corazón te rompe Pero vuélvete a levantar, no te mueras en ese lugar Tú le diste tu amor, y en la cambio te brindó traición Siempre él te mintió, cada vez que dijo que te amó Así es la vida duele a veces, los que más tú amas son los que hieren Por más que intentas nunca comprendes como sucedió Pero pasó, y ahora tú que vas a hacer, quedarte en el suelo y morir de sed O pararte de nuevo y renacer, darte el chance de volar otra vez La vida no se termina, no es para curarte hoy las heridas Tu mirada hoy es de arriba y vuelve a creer Mira al cielo y vuelve a comenzar Vuelve a soñar Abre tu brazo, abre tu corazón No vales mucho más Ya no llores por él, ya no llores por él La vida tiene lecciones, sigue adelante y no te ahogues Darte el chance de volver a soñar Vuelve a soñar Abre tu brazo, abre tu corazón No vales mucho más Ya no llores por él, ya no llores por él La vida tiene lecciones, sigue adelante y no te ahogues Darte el chance de volver a soñar Te acercas a tus ojos, no llores más Levanta el rostro, vuelve a soñar Yo sé que duele mucho cuando el corazón te rompe Pero bárrate al levantar, no te mueres en ese lugar No te preocupes porque al final todo obra para bien Dios está en control, de seguro él te dará lo mejor Porque conoce cómo te sientes y te dará lo que te conviene Así que en esta hora aprende a depender de él Preguntaré, ¿y ahora tú qué vas a hacer? Quedarte en el suelo y morir de sed O pararte de nuevo y renacer Darte el chance de volar otra vez La vida no se termina Después de curarte hoy las heridas Tu mirada voy hacia arriba Y vuelve a creer Mira al cielo y vuelve a comenzar Vuelve a soñar Abre tu brazo, abre tu corazón No vales mucho más Ya no llores por él, ya no llores por él La vida tiene lecciones, sigue adelante y no te ahogues Darte el chance de volver a soñar Vuelve a soñar Abre tu brazo, abre tu corazón No vales mucho más Ya no llores por él, ya no llores por él La vida tiene lecciones, sigue adelante y no te ahogues Darte el chance de volver a comenzar Darte el chance de volver a soñar Darte los ojos, no llores más Levanta el rostro, vuelve a soñar Yo sé que duele mucho cuando el corazón te rompe Pero vuelve a levantar No te mueras en ese lugar